Mis amigos, hoy habla el payaso Don Pancho de la Vegas, República Dominicana. En este momento, quiero tratar un tema muy en serio, y es lamentable. Yo no sé qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, si es que Satanás se está empoderando de las almas. Porque cómo es posible de que esta persona, que dice que incurrió en el caso de Liz, María, pues haya hecho esa confesión tan cruel, que él dice que la asesinó, la violó, la echó entre un saco y la lanzó en el mar. Y la sociedad se queda como que nada ha pasado. Hay que hacer un stop en esta sociedad, revisarse de arriba abajo, las iglesias, la asociación de payasos, la política dominicana, toda la sociedad. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ocurre la cosa y nos quedamos como que sin nada fuera. Es un caso lamentable que pasan a cada rato dentro de esta sociedad de República Dominicana. Quiero hacerle un llamado al presidente Luis Abinader, para que él mismo personal junto a las magistradas Jenny Berenice y la magistrada Miriam Germán, pues puedan dar traste a este caso y que no quede impune. Porque ya basta, basta ya de tanto abuso por la niñez. Cuidemos nuestros niños. ¿Qué es lo que pasa?